Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más aquí recomendando de Libro a la Pantalla. En esta ocasión les voy a recomendar un buen libro que a mí me encantó en lo personal. Se llama Naná y fue escrito por Emile Solá. Emile Solá es un escritor francés, fue un escritor francés que es muy conocido dentro de la historia, o la literatura universal, por ser precursor del movimiento naturalista. Esta acordiente literaria lo que intenta mostrar sobre todo es la realidad tal cual es. No es realismo como tal, sino una vertiente del realismo, porque lo que adopta el naturalismo es también una forma de patetismo y también de pesimismo. Entonces, esta novela, sobre todo, es una novela muy, muy interesante, porque lo que nos va a mostrar Emile Solá en ella es un retrato fiel de una época, una época que se caracteriza por ser una época decadente, decadente en sus virtudes, en sus honores, en su talento. Y es Naná, la figura representativa de cómo una sociedad se inclina sobre todo por los vicios, por una vida corrupta y por una vida sensual. Esta novela fue publicada en el año de 1880, si bien lo que intenta retratar es la época del segundo imperio francés, no se hace mención exacta de los personajes que se intentan ahí representar. En este caso, bueno, Naná, ¿quién es? Naná es una mujer bella y sensual que logra ascender, como ya bien lo dije, mezclándose con la alta sociedad de su época. Y no es por su talento artístico ni por las virtudes de mujer de la época, no, sino más bien es por su talento seductor y su voluptuosa apariencia que atrae a los hombres que la ven. Desde su primera aparición en la Venus Rubia, donde el público cae rendido a sus pies, no por su buen talento, porque es una pésima actriz y una pésima cantante, sino más bien por su cuerpo, por aparecer ante un público que desea, sobre todo, ver aquello que esconde bajo sus pies. Sale vistiendo una túnica que deja muy poco que desear a la imaginación. Entonces, es así como se gana los aplausos y todo este reconocimiento dentro de la misma sociedad. Es así como Naná empieza a mezclarse, empieza a ser visitada por personas de la realeza, personas que tienen dinero. Es aquí donde se presentan a personajes como Steiner, que es un banquero, banquero que le ofrece todo a Naná. El conde Mufat, que es una persona de la realeza que cae rendido a los pies de Naná. La historia se va desarrollando, no quiero contarles mucho, sino que a mí me gustaría que ustedes lo leyeran. La historia se va desarrollando poco a poco, llevando a Naná a un punto culmen donde ya ella está hastiada de toda esta vida. Y entonces, al darse cuenta de que es reconocida o de que es amada por su voluptuosidad, decide darle un giro a su vida. Y es así que decide juntarse con uno de sus compañeros dentro del teatro, cuyo nombre es Fontán. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo acaba la vida con Fontán? Bueno, es decepcionante para Naná, porque Naná vuelve a caer una vez más aquel sitio del cual ella había salido desde un primer inicio. Un sitio que es el más bajo de la sociedad, los arrabales, la vida de la prostitución. Pero de una prostitución que no deja más que poder salir con vida de aquella misma vida tan decadente. Naná no le gusta esta situación gracias al apoyo de una de sus amigas, que ella también había apoyado en un principio, pero que en sí a esta mujer le encanta. De hecho, no tiene respeto por sí misma y le encanta este estilo de vida, que es Satin o Satán, como se pronunciaría en francés. Bueno, salen adelante y sobre todo en este mismo giro, una vez más en el cual Naná termina regresando una vez más a la vida que tenía antes de reconducirse o de adoptar una vida de mujer virtuosa. Bueno, ya no les contaré más, no les daré más spoilers, como se dice aquí, sino que les recomendaría que lean la novela. De esta novela, pues, hay varias películas. Hay tres películas que yo pude ver. La primera es la de Jean Renoir, la de Naná. Esta es una novela que se grabó en el año de 1926. Es una novela muda en la cual, pues, se hace una adaptación donde Naná empieza a ser reconocida con su papel de la Venus rubia y que, pues, se va desarrollando o que más o menos lo que el autor, perdón, el director, intenta mostrarnos es un amor, un sometimiento por parte de Naná hacia el mismo conde Mufat. Pues, el desenlace de la película con la novela coincide. Entonces, es una... A mí sí me gustó mucho esa adaptación por parte de Jean Renoir. Yo se la recomiendo mucho. Les voy a dejar el link. También de las demás películas. La otra, esta es una adaptación de 1955. Igual, es una adaptación francesa. La anterior también era una adaptación francesa. En esta ocasión también. Esta pertenece o, bueno, fue dirigida por Christian Jacques en la cual se representa, a mi parecer, de una manera muy agradable, muy pintoresca esta novela. En la novela, perdón, en la versión anterior, en la de Jean Renoir, no se hace mención de Satine, sino que en esta otra versión sí, sí se le hace, se le toma en consideración, pero de una forma muy, muy, muy escueta. En esta versión adaptada por Christian Jacques, es una adaptación que me agrada en lo personal porque intenta abarcar la novela en su totalidad. Si bien es una adaptación en donde se intentan mezclar o se intentan introducir distintas partes que son muy importantes, muy interesantes dentro de la misma novela, no logra, desde mi perspectiva tal vez, y es porque esto es una obra más, o bueno, es una de las mismas herramientas o de los medios que utiliza Solard en su novela, mostrar esta voluptuosidad, sino que hay un límite y es siempre ese límite que nos imponen los caracteres, de decir, hasta aquí se muestra y no se va a mostrar más. Las siguientes es una cosa que te dejas con el cuadrado. Esta es una película mexicana, una adaptación mexicana de Naná, en la cual, bueno, la cual fue dirigida por Rafael Valedón, pero supuestamente la adaptación fue hecha o fue pensada, todo el argumento, por la gran Irma Serrano, la tigresa. Irma Serrano en esta adaptación lleva al extremo como tal esta voluptuosidad de Naná, en la cual, pues ella sí muestra todas las carnes, ¿no? En esta adaptación sale Irma Serrano como Naná, Verónica Castro sale como Satán, como un personaje Satán, y Satín es Isela Vega. En ella sí se muestra como, y que es algo que a mí me agrada bastante, cómo se va, cómo es este ascenso de Naná, descenso y otra vez el ascenso mismo, hasta que llega al fin, ¿no? Al final de la novela. Y que me gusta mucho el diálogo, la verdad es que, aunque no me agrada tanto la actuación de Irma Serrano, sí me agradó bastante el diálogo que mantiene dentro de la misma, perdón, el diálogo que se propone en esta novela. ¿Por qué? Porque es un diálogo donde Irma Serrano, o bueno, el papel de Naná, lo que intenta mostrar es una mujer que realmente se da cuenta de que, bueno, si bien reconoce su papel, o su, que, de dónde puede ir sacando ella ventaja y beneficio de los demás, ella intenta recomponerse, y sobre todo, imponerse, o hacer valer su papel como mujer, ¿no? No como un objeto sexual, sino más bien como aquella persona que puede por medio de sus virtudes llegar a ser alguien reconocido. Desafortunadamente, bueno, en la novela, en la misma novela de Naná, al final, Naná lo que hace es, una vez más, reconocirse sobre esta misma vida voluptuosa, y es porque, finalmente, no es Naná la que está haciendo, o la que representa este papel decadente de la sociedad, no, de hecho, no, en sí mismo, es la misma sociedad decadente la que está aceptando a Naná, Naná no es la que se filtra dentro de una sociedad y la empieza a envenenar, no, es más bien una misma sociedad que ya está en sus últimas, en su última etapa de honor, y entonces, lo que empieza a ocurrir en ella misma es una caída, es una caída lenta a la decadencia y a la ruina y a esta vida llena de vicios. Entonces, bueno, aquí la recomendación, les voy a dejar los links para que la vean, eso sí, les abierto, les abierto la película de Renoir y de Jack, estas dos primeras versiones francesas no están en español, la que es muda, aparecen los diálogos en inglés, no hay una traducción, la versión de Christian Jack la encontré en un sitio de películas que estuve buscando y en YouTube está, pero hay una adaptación que, perdón, es esta versión, pero que están los diálogos sobrepuestos en ruso, si quieren pueden ponerla en los subtítulos, aunque sí es un poco incómodo al oído, la vi en esta otra versión que está completamente en francés, sin subtítulos, también está la otra versión, bueno, les voy a dejar también el link de Irma, la versión mexicana de Naná, que es una versión que es adaptación de una obra que fue montada por Irma Serrano, y les dejo estas recomendaciones, mucho cuidado con la versión mexicana, ya que tiene pues su tinto, ese tinto de luchero, y también intentaré, si es posible, que pueda encontrar la versión de Naná, el libro, en PDF, para invitárselos y para que lo lean, y también invitarlos, y vamos a estar viéndolos a todos, sus recomendaciones, de Libra a la Pantalla, y que se sigan sumando a esta buena idea, para que podamos poder tener también acceso a libros y películas que sean buenos para nosotros poder ver. Muy bien, entonces, pues muchas gracias por haberme visto y escuchado hasta este punto, y pues nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.